Llevo unos cuantos días Llegando tarde a los sitios Ya me da igual Ya me da igual Pienso más de lo que debo pensar en ti No aguanto más otro verano sin ti Y ahora te veo en las fotos que subiste con él Un verano en mi vida enganchadito a tu piel Bailar hasta tarde y comernos sin hambre Celebrar Seremos un desastre sin solución Pero la vida contigo no sabría mejor Siempre estás con alguien Pero nunca soy yo Hárdame en mi cabeza por si se me pierde Tienes en mí superpoderes Te echo un huequito por si vienes La vida es más bonita si tú quieres Si se espera me meto en insta pa' saber cómo estás Mis amigos dicen que nunca te voy a olvidar Me satúfite en memoria Estas tus historias La vida contigo me parece una noria Pienso más de lo que debo pensar en ti Y no aguanto más otro verano sin ti Y ahora te veo en las fotos que subiste con él Un verano en mi vida enganchadito a tu piel Bailar hasta tarde y comernos sin hambre Y celebrar Seremos un desastre sin solución Pero la vida contigo me sabría mejor Siempre estás con alguien Pero nunca soy yo Ahora te veo en las fotos que subiste con él Un verano en mi vida enganchadito a tu piel Bailar hasta tarde y comernos sin hambre Y celebrar Seremos un desastre sin solución Pero la vida contigo me sabría mejor Siempre estás con alguien Pero nunca soy yo Pero nunca soy yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ahora te veo en las fotos que subiste con él Un verano en mi vida enganchadito a tu piel Bailar hasta tarde y comernos sin hambre Y celebrar Un verano en mi vida enganchadito a tu piel